Casi siempre llegan a las galerías u otros espacios expositivos los productos finales, las obras terminadas, atrás suelen quedar los bocetos, las proyecciones que el artista utiliza en el camino de la creación definitiva. Estudios tiene como propósito mostrar precisamente las diferentes partes del proceso creativo como obras en sí mismas portadoras de significado. El paso número uno es la computadora. La computadora es una herramienta que utilizo muchísimo y primero hago los bocetos en modo digital y después pasan a un paso siguiente que pudiéramos decir que es elaborar la pieza a mano. Es interesante que siempre se pongan las piezas definitivas en una galería. Es atractivo y refrescante también que se puedan exponer los proyectos o el proceso de trabajo de un artista, cómo el artista lleva a cabo su obra, cómo es el proceso de creación de un artista para colgar la obra definitiva en la pared. Lo que queríamos ahora era un poco desentrañar la poética individual de algunos de los artistas, de algunos momentos importantes, de algunos elementos que se van quedando en la historia, digamos, del estudio, del taller y creando un equilibrio entre eso, las obras en proceso o sencillamente elementos que se desechan y que no se exhiben, como rescatarlos del taller y traerlos a la exposición. Brinden a estos creadores aquí la posibilidad de compartir en igualdad de condiciones esas premisas de cada obra que durante la experimentación, el ensayo de perspectivas siguen sujetas a cambios casi hasta el final, porque defiende esta expo colectiva la idea de que hay en estas piezas un poco de arte. Desde Cienfuegos, Ana y González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.